El momento señores, cuando el gallo canta, el pueblo se levanta. Félix Asensio Chávez ayudando a nuestros hermanos del Mercado Pueblo. Están con el pole del gallo. Se ayudando enormemente a decir aquí está profesor Félix Asensio Chávez. Queremos que el pueblo gobierna. Ya lo queremos. Félix Asensio Chávez. Esta vez, hoy confiamos en ti, porque tú eres la esperanza. La, 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 la. La, 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 feliz el pueblo está contigo. Escucha, eh, eh, el gallo canta. El pueblo, eh, 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 hoy se levanta. Escucha, eh, eh, el gallo canta. El pueblo, eh, eh, hoy se levanta. Levantemos las banderas todos hoy con un solo sentimiento. Por un cambio verdadero. Por un cambio verdadero vamos hoy. Juan Hugo y sus distritos. Y la, 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 la. Sí, ya está. La esperanza no se pierde. Hay que luchar para conseguir los sueños. Vamos, vamos, Félix, Félix Asensio esta vez, hoy confiamos en ti, porque tú eres la esperanza. La, 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 feliz el pueblo está contigo. Escucha, ey, ey, el gallo canta, el pueblo, ey, ey, hoy se levanta. Escucha, ey, ey, el gallo canta, el pueblo, ey, ey, hoy se levanta. Vamos, vamos, Félix, Félix Asensio esta vez, hoy confiamos en ti, porque tú eres la esperanza. La, 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 feliz el pueblo está contigo. Juanuco, eh, eh, cantemos, eh, eh, Juanuco, eh, eh, Félix Alcalde. Juanuco, eh, eh, cantemos, eh, eh, Juanuco, eh, eh, Félix Alcalde. Te apoyamos a ti por un cambio de verdad. Porque debemos sentir la esperanza de un futuro. La, 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 feliz el pueblo está contigo. Juanuco, eh, eh, cantemos, eh, eh, Juanuco, eh, eh, Félix Alcalde. Juanuco, eh, eh, cantemos, eh, eh, Juanuco, eh, eh, Félix Alcalde. ¡Adelante, Félix Asensio!